Hola que tal, bienvenido nuevamente al canal, les habla su amigo Tamaki Remington y bueno, estamos en un episodio más de Lo Centurio Vale, vamos a hacer una apertura de 56, 57 libros que tenemos aquí, recuerden que esta semanita es la semana prácticamente la semana 100 Así que están haciendo un evento, este evento consta que cada día puedes reclamar hasta 10 libros Así es que por eso aperturamos, o vamos a aperturar 56 libros, más bien 57 que tenemos aquí Vamos a ver que nos trae en estos 56, 57 libros, esperemos legendarios y habilidades bastante buenas Que todo sea para mejorar, muy bien, vale, vamos con los primeros 10 que tenemos aquí Parece ser que lo máximo que nos vamos a conseguir es un héroe Y pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ok, vale Vale, vamos con otros 10 más, hasta el momento no llevamos nada bueno Parece ser que ha salido nuestro primer legendario, veamos aquí Tenemos el primer legendario, tenemos una habilidad, esperemos que salga algo buena de habilidad Vale, una habilidad común, vale, que se transforma en 10 pedritas Del legendario nos acaba de salir solamente uno, la vez pasada nos salieron 3 juntitos Pero bueno, a ver, vale, tenemos copia de este Fénix, ya de Fénix Muy bien, vale, vamos a abrir todo, no tiene caso que estemos aquí Vale, 10 copias de Cajin, eso estuvo bastante bueno, vale Vamos con otros 10 más Ok, otro legendario más habilidad parece ser Vamos a ver, vale, habilidad nada más Y sale una habilidad de normal Venga, ya nos trolearon muy feo Dice, aumentan la duración de inmunidad y aumento de defensa El escudo de hielo en 3, vale Vale, a ver, aquí si tenemos buenas copias Vale, tenemos copias de nuestro pollo tanque Y nada más que sería lo bueno Vale, vamos con otros 10 más Vale, tenemos puro héroe Parece ser que esta vez nos vamos ahí con solamente un legendario y dos habilidades Que no son muy buenas, pero bueno Bueno, ya subimos a nuestro Bernard Que nos viene bastante bien De ahí Cooper, pues no lo ocupo en esta cuenta Lo ocupo en la otra Que por cierto, ya no la tengo Vale, aquí vamos a reclamar una habilidad Que parece ser que es normal igual Y se convierte en piedra Vale, basurita Ok, vamos con otros 10 más Vale, segundo legendario parece ser que va a salir aquí O puede salir hasta 3 legendarios Vale, tenemos piedras de habilidad Esperemos que sacamos una buena habilidad, por favor Vale, parece ser que se viene algo bueno Aumenta tu defensa en 15% Vale, nada En cuestión de legendario Vamos a ver que legendario nos acaba de salir Veamos Tenemos, 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 tenemos Vale, al submarino Ok Vale, Poseidón Abrimos todo Ya queremos ver que es lo que sale Vale Genium viene bastante bien Con 3 copitas Poseidón ya lo teníamos No, bueno Nos acaba de salir más bien Y nada Vale, vamos a reclamar 6 libritos que tenemos aquí Vamos a ver si sale de casualidad Otro legendario por ahí Parece ser que No Este es héroe Vamos a ver que nos sale de héroe Vale No, no, no quiero esas copias Pero bueno Vale, parece ser que Lo máximo que va a salir es algo normal Oh Una copia Que fantástico Vale, a ver Otro normal Vale ¿Por qué no me sale el pollo? Yo quiero el pollo Ok Vamos a ver Otro más Vamos a ver Vale, copia de este Que no me encanta demasiado Pero bueno Y nos quedan otros dos más Y más uno que tenemos ahí Por reclamar Vamos a ver Bueno Copia de Bernard Vale Último A ver si sale un legendario Parece ser que no Ok Vale Vamos a reclamar El último que tenemos aquí Vamos a ver Que no sale A ver si algo Bueno sale Parece ser que es normal Ok Vale Ahorita se supone Que nos alcanza Para reclamar La habilidad Creo que si Tenemos aquí Bueno del evento Creo que nos toca Una carta legendaria Si no mal recuerdo Y ya A ver Vamos a ver Tuvimos tres legendarios Vale Dos habilidades O tres habilidades Y bueno Vale Muy bien Y ya está Si te ha gustado Este video No olvides darle like Compártelo con tus amigos Suscribíos Si es que todavía no has hecho Y nos vemos Para después Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!